Hola chicos, bienvenidos a mi canal Unicornias y bueno, hoy lo que voy a hacer será probando pintalabios y bueno, pues vamos a comenzar ya mismito porque tengo unas ganas increíbles pero antes, vale, antes de este vídeo, o sea, antes de este vídeo, antes de comenzar con este vídeo quiero que le deis un pedazo de like, que os suscribáis y que le deis a la campanita pero no perdéis ninguno, pero ninguno de mis vídeos y también si escucháis algunos ruidos, es mi hermana con su coche o sea, con su coche, o sea, con su coche, entonces, ya entendéis, vamos, pues bueno, pues vamos a comenzar vale, aquí tengo las toallitas para quitarme, vale, para quitarme el de estos, así, entonces, pues bueno el primero es este que la verdad es que no sé de dónde lo compré, pero bueno a ver mira que bonita, me encanta bueno, va, vamos a ponerlo vamos a tirar el chicle ah, no, acá no estoy vamos a... es que no sé si se ve mucho espera, voy a coger vamos a salir un poco ok voy a coger esto que tiene como un... uy que quieres Martina vale, ha venido a mi hermana a dar mi ropa no sé si se ve, no sé si se ve bien en la cámara pero bueno, es como, ay, pero bueno, es como un rojo, mucho y bueno, pues a mí me encanta este rojo y además es que huele genial, la verdad y después, pues a este le doy del 10 al... sí, del 10 al 0 le doy un 5 un 5 a Barquer porque la verdad es que me gusta pero el color no es para mí mira, es como así, ¿veis? ahora que se ve más bien cuando me lo quito y ya está, es que no es para mí y es que me encanta, la verdad nooo pero me pasa lo mismo bueno, pues vamos al siguiente... a la siguiente cosa vamos a la siguiente cosa, no al siguiente pinta labios vale, este pinta labios que os voy a enseñar me encanta ya veréis, porque me gusta es este color me gusta, vale es marrón pues vale pero es que lo mejor que me gusta es que los pinta labios en vez de que se quiten así se quitan así y tienen esto y esto es que me encanta es el tipo de pinta labios que me gusta y por eso me lo compré o sea, es que es súper maravilloso, la verdad pero bueno vamos ya a comenzar vale es como un poco yo que sé mira es que no tengo mucho, mucho que haciendo a ver si se ve así ahora este color vale a ver no sé si se ve bien pero bueno es que necesito más luz vale e intento arreglar un poquito esto y bueno no sé si se capta en pantalla pero no pasa absolutamente nada bueno pues este pinta labios le doy un va mira el color no me gusta nada pero el tipo de 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 pinta labios vale como es pues sí que me gusta entonces pues mira yo le voy a dar un 7 por el tipo de de esto y le voy a dar un 5 por el color ahí lo dejo y ya está es que no puedo no puedo no puedo elegir cuál color sí cuál color no porque es que no me gusta este color pero por lo menos le doy un 5 entonces pues vamos a la otra vale la siguiente cosa es el siguiente cosa es que no sé por qué digo cosa porque no es una cosa es un 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 pinta labios vale pues el siguiente pinta labios es este jopi es que no sé cómo ponerme la verdad uno tengo que abrir mi ventana voy a abrirla a ver si se ve más vale yo creo que se ve bien vale entonces puedo cerrar sí ahora se va a ver muy bien y bueno al siguiente la siguiente la siguiente el siguiente labio no el siguiente sale bueno el siguiente de esto vale para pintarse el siguiente pinta labios vale es este que no es negro no es este color o sea voy a abrir la luz porque así se va a ver mejor si pues es este color vamos a ponerlo oh es súper fuerte bien he pasado un poquito pues este es el color vale yo a este color le doy un 10 mi madre me está diciendo como what a mi madre no le gusta la verdad pero a mi me gusta la verdad es que es un color súper chulo me da me da mucha pena quitarme o no ya mírenme bueno vamos al siguiente vale quiero que veáis el color este vamos al siguiente vale ya se ha ido mi madre y bueno es este color el siguiente es este color que es que es súper bonito vale pues vamos a ponernoslo porque tiene muchas nervias vale le vale me encanta ¿me está asustado? ponerme en los comentarios pues me encanta la verdad este color lo amo le doy un 10 como una catedral la verdad como una catedral me ha salido así me encanta me encanta vamos al siguiente vale el siguiente pintalabios es este tan mono es aquí pues que mirad como es es un rojo súper 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 fuerte pues vamos a ponernoslo vale no quiero romperlo porque está es que si lo ves en pantalla lo ves como pero si lo ves en realidad es que te hace pena me hace mucha pena me encanta me encanta me encanta me me encanta y por si no se ve en pantalla es esto me encanta me encanta la verdad vale paro de decir me encanta y voy a decir un 10 como una catedral chao no no chao no vamos a la siguiente vale el siguiente labial es este vamos a abrirlo mirar como es vamos a ponernoslo es como brilli brilli me encanta yo a este labial le pongo un 10 como una catedral porque es que me encanta vamos al siguiente mirar como es quiero que veáis como es es como es como si me pusiera si me quitara el corrector y es que no es un corrector es que me encanta ese color la verdad vale y ahora se le faltan dos se me faltan dos y bueno estoy súper contenta la verdad vamos a coger este vale que es como el otro pero es un color distinto al otro es como marrón rosa vale olvidamos el olor por 24 horas porque huele huele vale mirar como se ha quedado sin comentarios vamos a la siguiente vale quiero que veáis como es también es como un corrector vamos al siguiente vamos a abrirlo mirar como es quiero que capte como es me encanta vale yo a este le doy un 9 más o menos un 5 o sea un 5 más o menos un 10 y mirar como es vale y bueno solo deciros que si os ha gustado mucho este vídeo que le deis un pedazo de like o suscribáis y que le deis a la campanita para no perderos ninguno perdón ninguno de mis vídeos y también si queréis segunda parte pues darle mucho apoyo espero que este vídeo llegue a mil likes y hago una segunda parte y bueno pues nada y deciros que poner en los comentarios cual 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 labial cual 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 pinta uños os ha gustado más y vale si es lo primero que me han puesto pues decir uno el segundo el tercero vale eso pues jope esto sí es que esto sí la verdad no sé qué le pasa y nada pues chao